Nasdaq 0,8% y ahora sí analizamos lo que les contábamos al principio de las claves de la tarde y es que varios medios polacos ya están hablando de que el objeto militar aparecido al norte de Polonia es un misil ruso. Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Buenas tardes. Buenas tardes Marta, unas tardes muy 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 agitadas hoy. Desde luego y quería preguntarte lo primero por esto, por esa noticia que nos llega directamente desde Polonia, ese misil que presuntamente es ruso, que cayó en el norte de Polonia, muy lejos de Ucrania. Claro que esto también hace sospechar un poco de que haya caído aquí un misil presuntamente ruso. Insisto, eso dicen medios polacos que citan información que todavía no es oficial, información extraoficial. Hay tensión, ha habido llamadas al embajador ruso de Polonia. ¿Qué te parece, Fernando? Bueno, yo creo que la dinámica que vienen teniendo Polonia-Rusia en los últimos años y sobre todo a partir del inicio de la guerra. Polonia acusando de todo tipo de cosas a los rusos y los rusos diciendo que mentira. Ya vimos el caso anterior de un misil famoso que cayó cerca de la frontera de Polonia, dentro de Polonia, y que mataron dos personas y que al final era un S-300 ucraniano que había sido seguramente desviado por algún golpe o directamente funcionó mal. Y bueno, los ucranianos montaron un lío tremendo, los primeros polacos, hasta que Estados Unidos vino y dijo señores, reconozcan que esto ha sido cosa de los ucranianos y aquí paz y después gloria. Y esto yo creo que no va a llevar a nada especialmente. Los polacos pueden que protesten, los rusos seguramente lo no ganan. Lo de menos es si el misil es ucraniano o es ruso. Lo que se está utilizando ahora mismo es todo tipo de elementos reales y ficticios para incrementar la tensión. Creo que está volviendo cada vez más y escalando, 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 de tal manera que vamos en una situación cada vez más desastrosa. Esto es como si dos coches, estos que hacen competiciones a ver quién es el último que frena al borde de un precipicio y tal, pues lo que está volviendo es a esos dos coches que van disparados y que ninguno quiere frenar. El problema es que si ninguno frena, los dos se quedarán. Pues eso es lo que está volviendo. Y sobre todo lo que está preocupando ahora muchísimo, yo lo estoy intentando seguir en la medida de lo posible, casi en tiempo real, es lo que está pasando en Pakistán. Lo de Pakistán es peligrosísimo. Recordemos, Pakistán, con más de 200 millones de habitantes, potencia nuclear, con más de 100 cabezas nucleares. Ayer fue arrestado el exprimer ministro Inre Ham. Esto viene de lejos. Hubo un golpe blando, digamos, parlamentario, con sobornos incluidos de parlamentarios para deponer al primer ministro. A partir de ahí, hace aproximadamente un año, a partir de ahí, sus partidarios se movilizaron e hicieron varias marchas, etcétera, con mucha tensión. Luego hubo un intento de asesinato del exprimer ministro, que fue herido y hospitalizado, y de que se estaba recuperando. Y ayer fue arrestado por las fuerzas policiales. Esta vez se han encadenado unas protestas sin precedentes en Pakistán, con prácticamente todas las grandeziones pakistaníes ardiendo. Y cuando digo ardiendo, literal. Con ataques a comisarías, con incendios de casas de los militares, con quema de casas de los miembros del gobierno. Es decir, una situación realmente explosiva, que puede tener unas consecuencias terribles. De hecho, había una preocupación enorme, porque incluso, para que te os hagáis una idea, ayer había una gigantesca manifestación en la casa que tiene el exprimer ministro Salif, y el actual primer ministro también Salif, pues son hermanos, es decir, y que estaba en Londres, y, bueno, la calle absolutamente repleta de gente protestando frente al domicilio privado del primer ministro, es decir, y del actual primer ministro. Las situaciones, ahora mismo, muy complicadas, y si, por casualidad, los militares, la Junta Militar, que es quien realmente gobierna y ha puesto a Salif, se dedican a reprimir la situación, ya ha habido muertos, por cierto, o se intenta, por ejemplo, liquidar, es decir, asesinar al exprimer ministro Salif, puede pasar cualquier cosa. De hecho, los norteamericanos ya tenían previsto un plan para, en el caso de que Pakistán estallara, como ahora, en revuelta sin el caos, que es, por lo que el momento, la situación actual, hacer operaciones especiales militares para tomar el control de los misiles nucleares pakistaníes. La situación es muy, muy seria. Estamos hablando de una potencia nuclear que, además, tiene tensiones con la India, históricas, que es fundamental para la futura estabilidad de Pakistán, en una zona de conflicto enorme, y puede pasar cualquier cosa ahora mismo. De ahí la preocupación de todo el mundo, que, aunque no sea una noticia muy publicitada, digamos, pero ahora mismo, ya digo, está volviendo de todo. Fernando, decías... Incluso está volviendo ya que parte de la población partidaria del primer ministro se está armando. Fernando, decías también que me pareció interesante que pueden tomar el control de los sitios nucleares pakistaníes. ¿A qué parte te referías? Es decir, ¿quién tomaría el control de esos sitios nucleares, esas armas nucleares? Los norteamericanos. Los norteamericanos tienen un plan previsto. Otra cosa es que no puede salir a bien. Muchas veces que sale mal. Es decir, muchos planes han salido mal. Pero bueno, tienen un plan previsto para el caso de que Pakistán entre en una situación de caos, hacerse cargo, con tropas militares, con tropas de operaciones especiales, de los silos y de los lugares donde están posicionados los misiles nucleares pakistaníes. Pero esto puede salir bien o puede salir mal. Quiero decir, es una medida a la desesperada. Porque para evitar, pues eso, que un país que es una potencia nuclear pueda pasar cualquier cosa. Y ahora mismo la situación, ya digo, no hay un gobierno claro que está ahora, que se está haciendo cargo de la situación. Incluso estaban ayer en... El jefe del ejército, creo recordar, en Omal. Es decir, estaban todos fuera. Y esta decisión va a llevar a... Seguramente ya ha habido, ya se estaban en varias provincias dando el toque de queda, es decir, poniéndolas bajo una situación de estado de... Pues eso, de sitio, de estado de queda militar. Y seguramente esto lo declaren en todo el país. Pero la situación es de enfrentamientos, ya he visto imágenes, tremendas. Incluso de... Bueno, de incendios de coches, de parar a los policías, a los soldados, y decirles qué están haciendo, qué se unan a ellos. Puede acabar de cualquier manera. Ahora mismo es un escenario completamente abierto. No olvidemos, ¿quién es el causante de todo esto? Porque al final, lo que estamos viendo, cuando yo hablo de una guerra mundial, es que hay choques distintos entre los que están detrás de los mismos actores. Es decir, ¿quién está detrás del golpe, digamos, de Estado blando que depuso a Ingrid Ham? Pues Estados Unidos, porque Ingrid Ham se había acercado a Rusia. Y de hecho, hice una visita a Putin un poco antes. Es decir, Estados Unidos apoyó a los militares y al partido de Salif que sustituyó a Ingrid Ham y, por lo tanto, a partir de ahí se ha generado una inestabilidad por parte de la mayoría de la población que es parte de Ingrid Ham y que ahora venían unas elecciones parlamentarias que, si se hacen, llevarían otra vez al poder al primer ministro. Con lo cual, había que evitarlo de alguna manera. Han querido evitarlo con este arresto y lo que han conseguido es el efecto contrario, es movilizar a la población en contra del actual gobierno. La situación, ya digo, crítica en un país que es trascendental. Y como siempre, Estados Unidos, generando el caos, como en Sudán, como está pasando ahora en Pakistán, apoyando una de las partes, como está pasando en Myanmar, que está en una guerra civil de hace ya un tiempo, bueno, es decir, estamos viendo cómo se van activando focos de tensión cada vez más, incluidas guerras, y que esto no solo no parece parar, sino que va a ir a más. Tenemos que asumir eso, que estamos en una guerra mundial y que en cualquier momento cualquier conflicto puede saltar por parte de la activación fundamentalmente de Estados Unidos. Es muy posible, por ejemplo, en el Cáucaso, tal y como está la situación después de las elecciones en Turquía, pero también nos puede estallar muy cerca de nosotros. Argelio y Marruecos son enemigos jurados desde hace mucho y no olvidemos que Estados Unidos apoya a Marruecos y Rusia apoya a Argelia. Es decir, pues tenemos un gran problema. Es decir, que no pensemos que las cosas están lejos de nosotros porque en este conflicto mundial se van activando focos cada vez más. Es decir, y ahora mismo estamos en una situación de peligro como no se ha visto. Estamos en un peligro de que esto acabe incluso con enfrentamientos de Pakistán con la India. Veremos a ver cómo se resuelve. Pero la situación es crítica. Ahora mismo estamos en un momento crítico. Fernando Moragón, experto en geopolítica especializado en Rusia, Asia Central y China. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias. Un placer, como siempre, estar contigo, Marta. Bueno, y atención a lo que está pasando.